¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días y bienvenidos a La Información. Esto es Primera Noticia. Mirta, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Licha. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos tan temprano. Estupenda semana. Imagínense, empezamos ya hoy lunes. Así es. Y por supuesto, con mucha información del mundial. Atención, tenemos muchas notas de cómo se vive Brasil 2014. ¿Y qué les parece si les presentamos nuestro microprograma y nos vamos a una pausa? Muy bien, nos vamos a una pausa, pero no se muevan. Ya retornamos con más.